Según los expertos, la economía del futuro se basará en cuatro claves fundamentalmente. La primera hace referencia a que la gestión de las empresas deberá ser más colaborativa, es decir, tendrán que conseguir una mayor implicación de sus grupos de interés. La segunda es que la innovación deberá basarse en el Big Data relacional o social, es decir, en las oportunidades que aportan las cantidades ingentes de datos. La tercera apunta a que los productos deberán de tener una mayor conexión con el mercado y esto significará que las compañías deberán de recurrir al crowdsourcing, es decir, a externalizar el diseño de sus productos implicando más a sus comunidades. Y la cuarta clave indica que la comunicación deberá basarse en el Storytelling, en historias bien contadas que apelen a la emoción y que sean coherentes. Parece fácil, pero requiere un cambio absoluto de actitud.